Vamos, salgamos a divertirnos en coche. Partir. Por favor, bajarla, la velocidad. Y girar a la derecha. Girar a la izquierda. Verde, amarillo, rojo, azul, naranja. Verde, amarillo, rojo, azul, naranja. Verde, amarillo, rojo, azul, naranja. El coche ya no tiene gasolina. Y añadirlo un poco. Verde, amarillo, rojo, 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 rojo.